A primera hora de esta tarde se ha producido por miembros del Cuerpo Nacional de Policía cinco detenciones, tres de ciudadanos de nacionalidad marroquí, dos ciudadanos de nacionalidad hindú y hay otros dos españoles de origen hindú que en estos momentos se les está tomando declaración. Todos ellos por una presunta implicación en la venta y falsificación del móvil y tarjeta que se encontraron en el bolso que no llegó a explosionar. El ministro insiste en que esta sigue siendo la principal hipótesis en las investigaciones que han llevado hasta los cinco detenidos gracias a la tarjeta prepago del teléfono móvil encontrado en una de las mochilas que no estalló. Marruecos ha anunciado que envía a España agentes de sus servicios de seguridad para participar en la identificación de los detenidos. La oposición felicita a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pero pone el acento en la sucesión de las comparecencias del ministro de Interior alejadas, dice el PSOE, de lo que era la verdad. Alfredo Pérez Rubalcaba. Los ciudadanos españoles se merecen un gobierno que no les mienta. Un gobierno que les diga siempre la verdad. El Partido Socialista conocía las líneas de trabajo de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado. A pesar de ello, por sentido del Estado, por respeto a la memoria de las víctimas, hemos estado callados cuando desde el gobierno se hacían descalificaciones y afirmaciones que no siempre se han correspondido con la verdad. Desde Izquierda Unida se anuncia lo que creen. Es una manipulación absoluta de la información por parte del gobierno, lo decía Felipe Alcaraz. Yo creo que se ha intentado manipular, retrasar la información, utilizar de manera partidista y ocultar consecuencias de una guerra que ha habido en Irén. Desde hace horas miles de personas se manifiestan frente a la sede del PP en Madrid, en la calle Génova, concentración espontánea convocada a través de Internet y a través de mensajes a teléfonos móviles, concentración ilegal y antidemocrática, asegura Mariano Rajoy. Son hechos gravemente antidemocráticos, que no se habían producido nunca en la historia de nuestra democracia y que tienen por objeto influir y coaccionar la voluntad del electorado en el día de reflexión, día en el que están prohibidas en toda democracia toda clase de manifestaciones para que el proceso electoral discurra limpiamente. El gobierno cree que estas manifestaciones son intolerables, confía en que el juego sucio del que acusan algunos partidos políticos no sirva para influir en la votación de mañana y asegura que durante estos días han desarrollado un ejercicio de transparencia único hasta ahora. La Junta Electoral Central se encuentra reunida desde las 10 de la noche con carácter de urgencia para analizar la denuncia interpuesta por el PP contra estas manifestaciones. Los populares piden su prohibición. Izquierda Unida anuncia a su vez que presentará recurso ante la Junta Electoral por la intervención de esta noche de Mariano Rajoy la segunda vez, dice IU, en la que el candidato del PP induce al voto en plena jornada de reflexión. 11 y 3, 10 y 3 en Canarias. Nos estaba contando Javier Álvarez cuestiones importantes sobre lo que queda por investigar a partir de lo encontrado por la policía en las últimas horas, en las horas posteriores a los atentados. Hablábamos de la famosa cinta cassette situada en el interior de la furgoneta. También, Javier, la mochila. La mochila bomba es fundamental también en la investigación no solo para los miembros de desactivación de explosivos sino para la Comisaría General de Información que obtuvo en todo momento de primera mano la información que también la cadena SER les ha venido adelantando. La mochila fue descubierta a las 3 de la mañana. Fue llevada a la comisaría del Puente Vallecas como un objeto más dentro del desastre ocurrido en Madrid. Fue desactivada la comisaría y allí los equipos TEDA se dieron rápidamente cuenta de que no era una mochila fabricada por ETA. Esto dio la primera pista porque no es el explosivo de ETA, no eran los detonadores de ETA y no era la metralla de ETA. Vamos por partes. Los explosivos son los comprados o utilizados normalmente en excavaciones mineras y fundamentalmente fabricados en Riotinto, la antigua fábrica de Riotinto. Comprados legalmente según nuestras informaciones y sacados fuera de España y desde allí probablemente introducidos de nuevo a nuestro país. Los detonadores son de partidas distintas. Tienen, por decirlo así, un DNI. Tienen un número de fabricación, una fecha de caducidad, una temporalidad. Estos DNIs a los que la policía está también siguiendo la pista fueron fabricados probablemente en 1999 y corresponden a partidas distintas, a cajas distintas. Número 2, número 3, número 5. Según nuestras fuentes, ETA, si hubiera utilizado temporizadores, los hubiera utilizado todos de la misma marca, del mismo número y de la misma caja. Además, todos menos uno de los detonadores eran de cobre. ETA ha utilizado los de aluminio. Por tanto, una nueva pista que para los investigadores y en este caso para los artificieros de la policía daba sin ninguna duda, iniciaba sin ninguna duda el camino hacia el islamismo intervista. Bueno, vamos a contarles todavía algunas cuestiones más. Por ejemplo, el pasado año hubo una reunión confidencial en Madrid de jefes de inteligencia militar de la OTAN. Fue el propio director del Centro Nacional de Inteligencia, Jorge Descayar, quien adelantó el peligro creciente de que se produjeran atentados islámicos en nuestro país después del estallido de la guerra de Irak. ¿Cómo fueron las cosas en aterradillas? Pues textualmente, Jorge Descayar asegura en el acto de clausura de este encuentro España ha asumido protagonismo político en la coalición que está invadiendo este país y puede ser uno de los objetivos terroristas. Los movimientos islámicos en territorio nacional se están convirtiendo en alta prioridad de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia aquí en España. El director del CNI sigue y vuelve a afirmar textualmente. De momento, es decir, a mediados del pasado año, existe un cierto silencio terrorista islámico, quizá para no irritar a las opiniones públicas mundiales que están muy en contra de la guerra. Pero, dice Descayar, hay que estar muy atentos a partir de ahora a los grupos islámicos. Ni la existencia del encuentro ni sus conclusiones se hicieron públicas en aquel momento a la sociedad. Bueno, de la prensa internacional hay un ángulo de la investigación muy llamativo. Según la prensa noruega, que cita servicios de inteligencia europeos, había indicios que ponían a nuestro país, a España, en el centro del objetivo islamista. Javier Ruiz. Sí, según esa información, los servicios de inteligencia noruegos habían traducido documentos en árabe que ponían a España como objetivo principal de los ataques, como consecuencia de su participación en Irak. Son documentos traducidos, hallados por los servicios de Europol hace menos de un año. El documento afirma textualmente, así concluye, serían necesarios dos o tres ataques para conseguir que España se retire de Irak. Sí, Javier, una cosa más. Los medios de información de Medio Mundo ahora mismo están recogiendo como titular la información que les avanzaba la cadena SER y están cuestionando de forma muy significativa, en algunos casos, la política informativa del gobierno español. Muy significativa en casos como el Wall Street Journal. Es un diario muy cercano al gobierno Aznar tradicionalmente, pues como primera información asegura, crecen los indicios de que el gobierno está ocultando las conexiones entre los militantes islamistas y el ataque terrorista. El journal cita y asume como propia la información de la cadena SER. Lo está haciendo Medio Kiosco Internacional. El New York Times también cuestiona el porqué de lo que se describe como un giro informativo del gobierno y todo con una ilustración de sus informaciones. Una fotografía y un titular. Los españoles culpan a Aznar de convertir a España en objetivo por su apoyo a la guerra de Irak. El Washington Post está hablando de anuncio sorpresa de Aceves y hace la siguiente interpretación. La vinculación con el islamismo puede tener un enorme coste para el PP y puede suponer, afirma literalmente el Post, un enorme precio mañana en las urnas. Le Monde está hablando también de Alqueda como hipótesis reforzada y en la prensa alemana el Frankfurter Alemania Zeitung pone una interrogación. ETA o Alqueda es el único que hasta ahora todavía mantiene la interrogación abierta. Sobre lo que has comentado, me parece que era del New York Times, el hecho de que la ciudadanía culpa a Aznar, en fin, de ponerse prácticamente en primera línea del terrorismo islámico, yo creo que la ciudadanía todavía no ha llegado a ese punto de culpar a Aznar. Es completamente cierto que el señor Aznar llevó a España a la guerra de Irak, en las Azores y en el Consejo de Seguridad y mandando tropas, haciendo todo. Y lo hizo contra la opinión unánime y la votación en contra unánime de todos los grupos políticos de la Cámara. Es decir, una responsabilidad primero del Partido Popular. Pero a su vez, cualquiera que conozca y tenga contactos en el Partido Popular sabe que la opinión mayoritaria en el propio gobierno era también contraria a la guerra. Es decir, el señor Aznar tomó su decisión contra el 90% de la opinión pública española, según encuestas del propio CIS. Eso quiere decir que el señor Aznar ha subido una responsabilidad personal tremenda, con toda seguridad porque él creía que debía hacerlo. Pero lo que me sorprende extraordinariamente es que el señor Aznar no salga de la cara. Que yo sepa no ha salido todavía a explicarnos nada. Pero el asunto este, yo estoy de acuerdo, Santiago, pero hay que manejarlo con mucho cuidado. Sí, ya lo sé ya. Porque cuando se toma una opción política legítima, apoyada por la ciudadanía, apoyada por las instituciones, apoyada de participar en nada... Se hace frente a las consecuencias que sean. Se hace frente a la consecuencias que sean. El problema está cuando tú afrontas una decisión en solitario, contra el criterio de la sociedad, contra el criterio de los partidos, sin tomar un acuerdo parlamentario que lo respalde, enviando tropas a un país en guerra. Te haces responsable de las consecuencias que tenga también esa decisión. Evidentemente, si se confirma la hipótesis que ahora parece como más creíble del autentado de Madrid, será imposible, desde todo punto de vista, desvincularlo de nuestra participación en Irak. Y como una consecuencia de nuestra participación en Irak. Y es una participación que nunca se ha ventilado y que cada vez, en la medida que se hace insoportable sobre las mentiras en Estados Unidos y en Inglaterra, esa exigencia de verdad y esa exigencia de responsabilidad también llegará a España. Y quizá ahora más que nunca, quizá ahora, ante la barbarie de Madrid, haya que preguntar, a rebobinar en el último año de la historia de este país y decir sobre qué mentiras se tomaron unas decisiones que han tenido como consecuencia unos hechos tan brutales como estos. Siempre tiene la única culpa del terrorismo, pero uno tiene que saber qué riesgos afronta frente a la amenaza del terrorismo y por qué lo hace. Y sobre todo, para afrontar esos riesgos es necesario que cuente con el respaldo de la ciudadanía y el respaldo de las fuerzas políticas. Y entonces, todos juntos, asumimos la responsabilidad que sea necesaria. Yo, como continuación al argumento de Santiago Villegos, querría decir que, en el caso de que exista la preocupación en el Partido Popular de que, si se tratara de un atentado terrorista islámico, esto podría perjudicarle electoralmente, yo creo que ese temor debería estar bastante atenuado, porque, como acaba de decir muy bien Santiago Villegos, es una decisión personal del presidente del Gobierno, que, aunque no lo dijeron en público, muchísimas personas del partido no apoyaban y, por lo tanto, la ciudadanía, al no presentarse a las elecciones, José María Aznar, pues ya no tiene por qué votar en contra de quien no está en el poder y que fue quien asumió esa responsabilidad. Un instante. Paulino Rivero es el presidente de Coalición Canaria, también está en directo esta noche en la cadena SER en el tiempo habitual de Hora 25. Señor Rivero, buenas noches. ¿Qué tal, Buenas noches? ¿Le imagino al corriente de los acontecimientos de las últimas horas? Sí, viviendo con mucha tristeza algunas de las cosas, y algunos de los acontecimientos y de los pronunciamientos que se dan de unos y de otros, porque nosotros entendemos que es el momento de mucha serenidad y de sensatez y de prudencia, y sobre todo por el respeto que nos deben de merecer las víctimas, los familiares, los millones de personas que ayer nos manifestamos en España desde la unidad contra el terrorismo, y nosotros entendemos que mañana es un día importante, pero mañana no termina todo, ¿no? Por eso nos gustaría que la responsabilidad, la unidad que ayer se quedó manifestada entre todas las fuerzas políticas democráticas, pues tuviera continuidad, y que se hiciera un ejercicio de responsabilidad para no hacer un uso partidista, ni unos ni otros, de estos temas, porque el lunes tendremos que seguir todos trabajando contra quienes en estos momentos son los auténticos enemigos de nuestra democracia, que son los terroristas. Pablo Nino Rivero, supongo que usted compartirá que el respeto a las víctimas, el respeto al dolor de todo el país, debería empezar por el respeto a la verdad y por la transparencia real, supongo que usted compartirá eso. Absolutamente, por eso desde luego que sepan los españoles que la fuerza política que yo represento, Coalición Canaria, desde nuestra posición en el Parlamento, trabajaremos en la línea de exigir la máxima transparencia. ¿Ustedes votaron contra la guerra? Sí, sí, nosotros rotundamente, nosotros estuvimos rotundamente en contra de la guerra, y bueno, pero estamos en una... Los ciudadanos son... Tenemos afortunadamente una sociedad madura, ya tenemos una democracia consolidada, conocen los ciudadanos de todo el país, las posiciones de unos y de otros con respecto a la guerra, conocen la línea de cómo se han ido evolucionando los últimos acontecimientos, cómo se trasladó a la ciudadanía la información ayer a primera hora, cómo se trasladó a última hora de la tarde, cómo han ido evolucionando los acontecimientos a lo largo del día de hoy, y por lo tanto nosotros entendemos que los ciudadanos en este momento, que son mayores de edad, tienen formada ya una idea de qué es lo que deben de hacer, y tenemos que respetarles esa voluntad mañana, que se expresen mañana, pero yo hay un llamamiento a que no se produzcan fracturas en la Frente Democrático, fracturas que hagan desviar la tensión de lo que el lunes tendremos que afrontar de nuevo, que es la lucha contra el terrorismo. Perdóname, ¿cree usted que la marcha de los acontecimientos exigiría una comparecencia urgente del presidente del gobierno? Yo creo, nosotros estamos por la máxima transparencia, por la máxima transparencia. Si yo estuviera, yo hubiera sido el presidente del gobierno, yo hubiera comparecido esta tarde, y hubiera, de la misma manera que ayer, pues trasladó en algún momento, pues un mensaje a la ciudadanía, y se expresó, yo lo hubiera hecho hoy, pero eso está solo en manos de la señora Nato. Señor Rivero, por matizar, parece que es que los ciudadanos tuviéramos un deseo, un anhelo, de obtener información en momentos en que no puede ser dada esa información. Más que poner el acento en eso, que nosotros tenemos la avidez cotidiana por conocer, más que poner el acento en eso, yo lo pondría en el otro. No nos quejamos de que no nos aporten los datos con la prontitud que nosotros exigimos, sino nos quejamos de que nos desvíen la mirada hacia otros lados, es decir, que nos encaminen hacia la confusión. Esa es la queja, no la otra, porque entendemos perfectamente que el ritmo de la investigación, el ritmo de las pesquisas policiales, es otro ritmo distinto al ritmo informativo, por ejemplo. Sí, por supuesto. Por eso decía yo que yo creo que los ciudadanos conocen, vamos, estoy convencido que en esta España sólida democráticamente la gente tiene conciencia de cómo han ido evolucionando los acontecimientos y es capaz, en estos momentos son capaces los ciudadanos de discernir cuál es la posición que hemos mantenido unos, la que han mantenido otros, e incluso hacer un análisis crítico de cómo se ha ido suministrando la información a lo largo de estos últimos dos días, ¿no? Por eso, bueno, pues nosotros esperamos que mañana se exprese cada uno libremente, que voten en conciencia y que sepan que tienen que tener la garantía todos los ciudadanos, desde luego que vamos a seguir trabajando todos para que la verdad, la auténtica verdad, toda la verdad, salga a relucir. ¿Usted se siente engañado? Bueno, yo en este momento son momentos confusos, ¿no? Es muy difícil decir... Le pido la mayor sinceridad posible. Sí, sí, pero es que es muy difícil, los acontecimientos han sucedido de una forma tan rápida que es difícil trasladar, decir rotundamente nos hemos sentido engañados, probablemente si no tuviéramos mañana unas elecciones, pues hoy apenas 72 horas del atentado terrorista de esta masacre, pues todos estuviéramos con un poco más de calma, con un poco más de serenidad, ¿no? Pero mañana es un día importante, mañana tienen que encaular a los ciudadanos en las urnas y probablemente eso nos lleve a todos a ser mucho más exigentes en tener un conocimiento más cercano, más próximo de la información, ¿no? En ese sentido todo lo que sea agilizar la información y que sea una información veraz es positivo, es bueno y es sano democráticamente. Perdón, señor Rivero, usted ha seguido de cerca a lo largo del último año como subió la vida parlamentaria de este país, la vida política de este país, antes se ha apuntado aquí, yo mismo lo he hecho, que la decisión de que España apoyase la guerra de Irak de la forma en que lo ha hecho era una decisión del señor Aznar. ¿Usted ha visto a lo largo de este año en algún momento que el señor Rajoy, vicepresidente del gobierno del señor Aznar, manifestase alguna duda o tuviese alguna posición relativamente distinta o matizada en relación a la del presidente del gobierno? Bueno, pero yo creo que se ha dado muestras el Partido Popular para lo bueno y para lo malo, pero esos son los ciudadanos los que lo tienen que valorar con respecto al tema de la guerra es que ha habido una posición unánime, quedó patente en la votación que se produjo en su día en el Parlamento, ¿no?, en el Congreso. Por lo tanto, hoy, eso es una realidad tan evidente que, bueno, que el partido ahí, independientemente de entrar a valorar si la decisión la impulsó el señor Aznar o no, desde luego es una decisión unánime del Partido Popular y, por lo tanto, de su cuadro dirigente y de todos los miembros del mismo, ¿no? Pues muchas gracias por estar con nosotros esta noche en el 25. Una sola cuestión, no sé si usted tiene hijos. Sí, tengo dos hijos, sí. ¿Cómo les ha contado estos o no sé qué edades tienen? Pues terrible, ¿no?, terrible porque el misión ya tienen tienen capacidad para darse cuenta de la dimensión de esta tragedia, de esta masacre y, desde luego, lo que sí tienen clarísimo es que estaremos en un frente de trabajo buscando la verdad, la transparencia y lo que nos exigen en nuestros hijos, en nuestros jóvenes, en los que nos exigen es que no nos dividamos, no nos dividamos en la lucha contra lo que hoy son los principales enemigos de la democracia que son los terroristas. Pablo Nino Rivero, ¿perdón? Bueno, Pablo Nino Rivero, muchas gracias por estar con nosotros en la cadena SER. Un saludo. Buenas tardes a ustedes. Son las 11 y 20, hablamos de las víctimas, de los muertos, han pasado apenas 48 horas, 200 muertos en Madrid. Uno de los puntos salpicados por la sangre, por la muerte, es la estación ferroviaria, el apeadero de Santa Eugenia. También esta noche muchas personas han querido acercarse a ese escenario macabro para recordar a los que han perdido la vida, a los que han perdido parte de su cuerpo, han sido amputados o sufren gravísimas heridas y se debaten todavía entre la vida y la muerte. Nuestra compañera Raquel García se encuentra esta noche en ese apeadero. Raquel, buenas noches. Buenas noches. Aquí todo es muy duro, son muchos los vecinos que se acercan a la estación, hay un ir y venir continuo, se quedan quietos, algunos llorando en silencio. Hay tres altares con cientos de velas y flores, uno está a las puertas de la estación, otro apenas a 50 metros y el más grande justo enfrente, en la acera. Hay muchos carteles, manos blancas dibujadas, nombres, fotografías, mensaje de apoyo a las víctimas y testimonios dramáticos de la tragedia. Un grupo de gente lloraba, estaba hablando con ellos, una mujer lo hacía desconsoladamente, estaba con su marido paseando el perro de unos vecinos que han muerto, una madre, su hija y su yerno. Se ocupan de él, del perro, hasta que alguien pueda hacerlo por ellos. Hay algunos curiosos que se acercan a las puertas de la estación, justo junto a la puerta principal de entrada, hay una verja desde la que se pueden ver las vías, aunque ya no haya más hijos de hierros, todo ya ha sido retirado. Aquí también ha habido caceroladas, apenas una hora, quizás se ha oído mucho más fuerte que en cualquier otro sitio. Gracias Raquel, buenas noches, son las 11.21, la 10.21 en Canarias. Por lo que nos acababa de contar los últimos notos Javier Álvarez, la recopilación de datos, la importancia de esa mochila encontrada sin que se supiera que dentro contenía un explosivo que no llegó a explotar y la importancia de la cinta. Fíjense, lo que les estaba diciendo yo antes era, tampoco le pedíamos al ministro del Interior cuéntenos usted qué dice esa cinta, relátenos usted qué dice. No, 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 lo que nos extrañó es que él contara que no había sido analizada, como no ha sido analizada la cinta 30 horas después de que fuera encontrada en esa furgoneta de Alcalá de Henares. Resultaba creíble que no fuera que hubiera sido analizada. Es que Carlos, los elementos que se van conociendo con toda la tranquilidad y la prudencia que el día de hoy requiere, constituyen un material imprescindible para una iniciativa que habrá que tomar el lunes día 15, que es, en cuanto se constituya el nuevo Parlamento, independientemente de quién ocupe el gobierno y de quién ocupe los escaños de la oposición, se hace imprescindible la creación de una comisión de investigación que al estilo de Watergate pida las cintas de las conversaciones si existen en el Ministerio del Interior y las transmisiones de la policía para esclarecer hasta la última gota este asunto. Porque ayer adelantábamos como hipótesis y hoy lo podemos confirmar como una hipótesis que toma más cuerpo. Si se ratifica que el ministro del Interior en persona y el gobierno en su conjunto han manipulado, secuestrado, condicionado la información sobre el terrorismo, sobre el atentado terrorista construida sobre el dolor de tanta gente durante unas horas cruciales con el afán de no obtener un hándicap o de buscar una victoria electoral, esa indignidad no tiene fecha de caducidad. Esa indignidad construida sobre el dolor de tantas víctimas tendrá que ser espiada en sede parlamentaria hasta sus últimas consecuencias. Y no partíamos de la desconfianza. Yo recuerdo, Marcos, que el día de la masacre de Madrid empezamos el informativo utilizando un pronombre, nuestro presidente del gobierno, que llamamos. Es nuestro presidente del gobierno, es nuestro país, es el de todos, debe serlo. Pero digamos que tenía su significado el subrayado de nuestro ministro del Interior. Ayer, José María Brunet, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ayer Brunet, llevaba aquí esperando un rato, José María Brunet. No, pero escuchaba atentamente. Que suelo hablar desde el plano de lo razonable, casi siempre José María Brunet, casi siempre. Ayer decía, bueno, hay que otorgar un margen de confianza a las autoridades, entre ellas al ministro del Interior. No era la cuestión, creo yo, la puesta en duda, ni muchísimo menos, como habéis dicho al ministro del Interior, la puesta en duda del trabajo de la policía, de los investigadores, sobre los que no tenemos ninguna duda. Y decíamos, la cuestión es otra, la cuestión es cómo se utilizan, cómo se manejan los datos que se obtienen. Y ahí, ahí ya no tiene por qué haber dogma de fe. Opinábamos algunos ayer. Hoy, a la luz de los nuevos datos, ¿qué reflexión se te ocurre? Hombre, yo hablaba de presunción de veracidad, en todo caso, nunca de confianza ciega, porque creo que la confianza tiene que ser también crítica, y cribar los hechos y las opiniones, desde luego. Yo creo que lo grave que ha pasado en las últimas horas es que se ha puesto de manifiesto que nuestro gobierno se había tapado un ojo para mirar la realidad y que estaba tratando también de que nosotros lo viéramos por un solo ojo. Y, en fin, por suerte, pues hemos recuperado la vista y hemos podido mirar la realidad al completo y así hemos ido descubriendo pues que había hechos que debieran ser valorados de otro modo y más rápidamente desde el principio. Yo no creo que el gobierno mintiera. Yo lo que creo es que el gobierno no supo trasladar la información valorándola debidamente, adecuadamente y a tiempo y que probablemente sucumbió a una tentación y era la de considerar que se había producido un hecho, desde luego con mucho dolor y lamentándolo también, pero que le hacía que le encajara en lo que había sido un planteamiento de aviso político durante toda la campaña. Una campaña en la que se habló mucho contra el tripartito de Cataluña, contra los que han dialogado con asesinos, etcétera. Y yo creo que el gobierno en un momento dado pensó que se ha producido el hecho tristísimamente que confirma todo lo que hemos venido diciendo. Y sucumbió esa tentación, la de creer que precisamente porque se había producido ese hecho pues ya había que investigar prácticamente o había que ver solamente en esa dirección. Ahora bien, yo creo que de todas formas también sobre otra cuestión que estabais debatiendo doy mi opinión solo y ya luego espero que demos otra vuelta. Es el tema de la responsabilidad y hasta dónde alcanzó o no al presidente. Yo creo que efectivamente hay muchos datos que avalan que ha sido todo el Partido Popular el que ha estado detrás de esa decisión. José María Bonet, una pausita, unos instantes y enseguida retomamos el libro argumental de esta noche de radio en la cadena SER. Un poco de diseño por aquí, una pizca de confort por allá, más espacio del habitual, un mucho de equipamiento, un montón de seguridad y ya tienes el monovolumen que tú quieres. Diseña el interior de tu Kia Carnival. Llévatela ahora desde 21.534 euros y elige cómo pagar dentro de tres meses con unas condiciones excelentes de financiación. Nueva Kia Carnival, creada para la imaginación. Ven a verlo al nuevo concesionario del grupo Auriga Motor en Avenida Asturias 9 o llama al 91-733-7610. El actor británico Hugh Grant quiere cambiar radicalmente de registro y pasar de la comedia al drama para demostrar que su capacidad interpretativa no tiene límites. Para ello, y según informaciones publicadas por el tabloide inglés Daily Star, se propone llevar al cine la historia real de Arwin Mewis, el alemán que ha sido recientemente condenado a ocho años de prisión por descuartizar a un hombre y comérselo luego. Si sus planes se materializan, Hugh Grant interpretaría a este caníbal contemporáneo que contactó con su víctima a través de Internet. Para el papel de la víctima se baraja el nombre de nada menos que Brad Pitt. Aunque si este actor no aceptara el papel, suenan también otros candidatos como Benicio del Toro, Matt Damon o Benjamin Brad. Por otra parte, el propio Hugh Grant se está encargando personalmente de gestionar lo necesario para adquirir los derechos de la historia del llamado caníbal de Rotemburgo, ya que también pretende ser él El cine Todos sabemos que en Hollywood solo se puede hacer una cosa cuando te han humillado públicamente y es, por supuesto, poder echarle la culpa a otro. Tú tienes la culpa. Supongo que debería haber aprendido la lección después de dirigir a Ice White Shad. El láser Seis mil niños continúan desaparecidos por el terremoto de Irán. Diez mil han muerto. Hay miles de huérfanos que duermen a la intemperie en la fría noche iraní sin ropa, sin comida, desamparados. Aunque la tierra ha dejado de temblar, muchos pequeños no han hecho más que iniciar una dura lucha por la supervivencia. Save the Children no va a dejarles solos. Ya hemos comenzado a distribuir ayuda de emergencia, tiendas de campaña, mantas, ropa infantil de invierno, alimentos, medicinas. Con solo 20 euros puede salvar la vida de un niño iraní. Necesitamos tu ayuda. Llama y colabora con Save the Children 902-26-36-26. Radio Madrid Cadena SER La credibilidad del número uno. En Barcelona el Real Madrid buscará la Copa del Rey y los aficionados buscarán entradas para la final porque del viaje ya se ocupa Alcon Viajes. Avión ida y vuelta incluido traslado al estadio 200 euros. Autocar de lujo ida y vuelta a 45 euros. Alcon Viajes 902-300-600. 11 y media, 10 y media en Canarias. Pedro Blanco, recapitulamos. La investigación de la masacre de Madrid ha dado de esta tarde un vuelco. La policía restaba en Madrid a cinco personas, tres marroquíes, dos ciudadanos indios a los que se ha podido llegar siguiendo la pista del teléfono móvil localizado en una de las mochilas que no llegó a estallar. La policía ha registrado además varios domicilios y locales. Hay otras dos personas a las que la policía no ha detenido pero sí toma declaración son ciudadanos españoles de origen indio. La Junta Electoral Central analiza desde las 10 de la noche la petición del PP para que prohíba expresamente las concentraciones que están teniendo lugar frente a sedes del partido en toda España. La más numerosa es la de la calle Génova. Desde allí, Mariano Rajoy y en una intervención televisada ha pedido que cesen esos actos ilegales y antidemocráticos alimentados, asegura por las declaraciones de algunos dirigentes políticos en las últimas horas. El gobierno lamenta la catadura moral de quienes acusan al Ejecutivo de haber mentido a la ciudadanía. Asegura que desde el pasado jueves ha realizado un ejercicio único hasta ahora de transparencia. PSOE y Izquierda Unida felicitan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y acusan al gobierno de haber ocultado la información de no haber trasladado a los españoles toda la verdad. Las manifestaciones concentraciones caceroladas se repiten en casi todas las provincias. Han sido convocadas sobre todo a través de Internet y de mensajes enviados a teléfonos móviles. El número de víctimas es ya 200. Hoy ha fallecido un hombre en el 12 de octubre. 18 heridos y gran estado crítico 35 se encuentran muy graves. Además, estamos muy pendientes de la crónica deportiva. Paco González. Ha terminado el último partido adelantado al sábado. La Real Sociedad se ha impuesto por dos goles a uno al Atlético de Madrid. Ha terminado escuchado al Kiza. En la primera parte recordemos ganaba la Real 2 a 0 con goles de Simeone en propia meta y de Carpin de Penalti. Paunovic marcó para el Atlético y recordamos también que en el primer partido en el Bernabéu empataron a uno el Real Madrid y el Zaragoza. 11 y 32 minutos de la noche vamos a volver a la sede del Congreso de los Diputados que a su vez es también el escenario en el que se reúne la Junta Electoral Central una reunión extraordinaria que se convocaba a última hora de la noche y de la cual está pendiente nuestro compañero Eduardo Martín. Creo, Eduardo, que acaba de constituirse formalmente esa reunión. Buenas noches de nuevo. Buenas noches. Ha sido a las 11 menos 5 de la noche cuando ha quedado formalmente constituida la Junta Electoral Central. Son, por lo tanto, ya más de 35 minutos los que lleva esta Junta debatiendo esa denuncia presentada esta misma tarde por el Partido Popular por considerar ilegítimas e ilegales las concentraciones que se están produciendo frente a la sede de su partido en distintas ciudades españolas y también en Madrid. Aunque está formalmente constituida esta Junta Electoral Central no están todos sus miembros. Sí está su presidente el magistrado Enrique Cáncer pero de los 13 que la componen son 8 magistrados recordemos y 5 catedráticos de universidad faltan por lo menos uno o dos miembros de esta Junta que por no vivir en la ciudad de Madrid todavía no han podido desplazarse hasta aquí. Hay que recordar que esta reunión de la Junta Electoral Central no estaba prevista que se celebrase esta noche. Sí estaba previsto como es habitual en todos los procesos electorales que se reúna de forma permanente a partir de que comiencen las votaciones a partir de las 8 de la mañana si se reúne aquí de forma permanente la Junta Electoral Central en el Congreso de los Diputados que sucede pero esta reunión de esta noche por supuesto no estaba ni mucho menos prevista. Gracias Eduardo. Bueno pues extraña la reunión de la Junta Electoral Central a pocas horas de que se abran los colegios cosa que supongo que no está en duda para nadie que mañana se van a abrir los colegios y que no va a ocurrir nada no debería estarlo yo creo de todas maneras y ante los ciudadanos que se han manifestado hoy que han hecho saber pues un sentimiento que les ha embargado a la luz de acontecimientos informativos que han ido conociendo a lo largo de la tarde que han manifestado ya su indignación por ello y que sería un momento para retornar cada uno a para volver a casa y recordar que mañana hay un momento es que no ha podido ser más oportuno en este sentido hay un momento en el que se van a pronunciar y su voz va a ser oída mucho más de lo que lo será hoy en cualquier calle de España hay un mensaje hay un mensaje breve y muy claro la mayoría de las personas que se están manifestando en este momento no conocieron el régimen de Franco nosotros aunque no somos muy mayores si lo conocimos nosotros cuando queríamos me permite un momento porque el ministro portavoz del gobierno parece que está compareciendo en estos momentos venga escúchame ruego en nombre del gobierno que no se hagan más imputaciones falsas que no se utilicen métodos que nos recuerdan otras épocas felizmente superadas apelo a la responsabilidad de las formaciones políticas y al sentido de la prudencia exigibles en estas fechas lamento lamento profundamente estas insólitas declaraciones en un día como el de hoy el gobierno solo tiene que felicitarse por la extraordinaria manifestación de civismo demostrada por todos los ciudadanos y por la excelente labor de las fuerzas de seguridad del estado y reitero la solicitud a los responsables políticos que sepan estar a la altura de las circunstancias en estas fechas por último el gobierno rechaza y recuerda que en el día de hoy no se pueden celebrar manifestaciones concentraciones ni actos públicos bajo ninguna circunstancia y reclamamos que no siga dañándose el proceso democrático e incumpliéndose lo que saben que determina la ley es la intervención del portavoz del gobierno el portavoz del gobierno que acaba de comparecer para lanzar un mensaje directo contundente eso confirma que la fecha electoral no está parada en discusión a mi me preocupa a mi me preocupa muchísimo José María el tono de la intervención de Zaplana por tres razones primero porque no ha habido ningún desbordamiento ha habido una valoración política de hechos que no está reñida con el día electoral el día de la reflexión electoral lo que está prohibido es lo que ha hecho Rajoy es pedir el voto lo demás no está prohibido lo demás el opinar el hacer valoraciones políticas sobre sucesos no el dar los hechos al informar yo lo que desde aquí quiero hacer con todo rigor con toda serenidad es un llamamiento a que todo el mundo abandone las calles si se está manifestando porque intuyo y no quiero aventurar nada en las palabras de Zaplana como un ultimátum de que tal vez y no quiero pensar mal se esté buscando propiciar de alguna forma algún tipo de incidentes yo rogaría a los que nos estén escuchando en las calles de toda España que por favor se vayan a su casa que no sigan manifestándose que no den pie a pesar de que en el día de hoy no ha habido ningún incidente en esas concentraciones que el gobierno llama ilegales que no den pie a que una alteración del orden público pueda ser el pretexto de algún tipo de locura más allá de la que estamos inmersos es decir de alguna tentación de declarar algún estado de excepcionalidad solo una cosita es una declaración grabada la que acabamos de escuchar grabada a la agencia F solamente a la agencia F grabada no es una declaración institucional en consecuencia nos ha convocado una rueda de prensa bueno insisto en el mismo mensaje si alguien nos está oyendo y estuviera en cualquier calle manifestando cualquier tipo de sentimiento sobre todo y si alguien tiene la tentación que recuerden que ayer los ciudadanos de Madrid salieron a la calle los ciudadanos de toda España salieron a la calle para decir no al terror no a la violencia si alguien tuviera la tentación de echar mano de la violencia que sean los mismos que allí están quienes les paran los pies que no haya pretextos para ninguna intervención que pueda generar tensión que justifique cualquier otra medida yo no creo que realmente el gobierno esté pensando en otras posibles medidas pero ciertamente comparto al 100% que lo mejor que se puede hacer aún es volver a casa Emilio Contreras que le quitamos la palabra con motivo de la intervención del ministro el ministro lo que ha recordado es que efectivamente la ley prohíbe que en días en el día de rellamado y de reflexión se produzcan manifestaciones y concentraciones de este tipo bien es verdad que la circunstancia es extremadamente excepcional pero en fin la ley hay que respetarla y bueno también hay que tener un sentido de flexibilidad a la hora de cumplir de exigir su cumplimiento flexibilidad que hasta ahora se ha producido no yo el mensaje que quiero trasladarle a las personas que se están manifestando y que por si alguna quisiera tener alguna tentación que vaya más allá de lo que es manifestar lo que piensa en primer lugar que piense que la ley es la ley en segundo lugar decía que los que estamos aquí en fin no es que seamos señores muy mayores pero si éramos jóvenes cuando existía el régimen anterior entonces con el régimen anterior no existía otra posibilidad de manifestar lo que uno pensaba o cuando discrepaba que manifestarse e incluso manifestarse de una manera radical afortunadamente hace muchos años los españoles de una manera inteligente y civilizada nos dimos un sistema de libertades de libertad de expresión y sobre todo libertad de voto para elegir libremente a nuestros representantes cosa que en aquella época no podíamos hacer no podíamos hacer de ninguna manera y como da la casualidad no pequeña de que mañana vamos a tener la posibilidad de manifestar nuestros apoyos nuestras discrepancias nuestras coincidencias libremente lo que pensamos y nuestra adhesión o no a determinar el partido pues mañana váyase a votar y hoy mantengamos la serenidad y la calma que ha sido la antónica general de estos 27 años de democracia mañana váyase a votar y esta noche váyase a dormir es que para votar mañana hay que dormir es el resumen que hemos echado al principio y es que no existe mejor manifestación que el voto que cuando te manifiestas con el voto tu voto es soberano y tu manifestación es decisiva quien tiene una cosa ha nacido con ella no la valora pero los que no la conocimos la valoramos del todo pero recuerdo que hemos dicho no a la violencia ese era el grito de ayer era otro alguien lo ha entendido de otra manera está profundamente equivocado no a la violencia lo extendería un poco más yo le pediría a las personas que han acudido frente a la sede del PP que se marchen de la calle Genova especialmente digamos de ahí porque yo extendería el llamamiento no solo y desde luego al tema de la violencia sino también a excluir cualquier tipo de coacción no ya porque sea el día de reflexión y mucho más mañana que es el día de la votación en fin sino porque me parece que también una presencia coactiva pues puede hacer no parece ser José María que ya se ha abandonado por parte de la contestación la sede de Genova puede quedar alguna me alegro yo es que aún veía alguna imagen de televisión aquí que entonces sería no parece ser que va a estar en la puerta del sol esté donde esté vamos a hacerlo extensivo a todos no no pero me parece especialmente grave yo creo que no hay que coaccionar a nadie y además ya sabemos el respeto escrupuloso que los propios agentes tienen que velar porque se produzca alrededor de los colegios electorales de manera que efectivamente no ya porque no haya pretextos para nada sino porque realmente se puede ejercer libremente el derecho al voto todos esos derechos de manifestación y de reunión etcétera no es que estén suspendidos pero evidentemente pues en estos dos días el de reflexión y el de votación pues hay que hacer también un uso moderado de cualquier derecho colectivo de ese tipo lo cual no quiere decir naturalmente yo he visto este mediodía en la puerta del sol pues que de una manera espontánea la gente se reunía y hablaba etcétera claro entonces no vayamos a caer ahora en este yo paso por eso cada día la gente tiene el derecho realmente pues a estar allí a formar corrillos y a hablar de la situación y no olvidar que el mayor derecho de expresión de libertad de expresión es el derecho a votar el derecho a votar además en libertad y sin coacciones lo que debe quedar muy claro es que mañana vamos va a ser una jornada electoral absolutamente serena este es un pueblo muy civilizado España ha demostrado ya cumplidamente hasta qué punto es civilizada la ciudadanía no pasará absolutamente nada se votará y se votará con plena libertad y no habrán cosas raras en los colegios estoy de acuerdo pero no voy a seguir dando coma porque sé lo que ocurre con los grandes colectivos y con movimientos de este tipo de manera que la mayoría la mayoría de los ciudadanos españoles dijimos no a la guerra y hubo otros que no en nuestro nombre dijeron no a la guerra como una especie de pretexto para hacer lo que hicieron ¿verdad? y esos existieron se magnificó se magnificó su número y su comportamiento por parte del gobierno en un momento determinado pero existieron estaban ahí destrozando cosas eso no lo hacían no tenían la misma postura que yo que también decían no a la guerra tolerancia cero con eso hombre es que ciertamente las agresiones que en aquel momento sufrieron algunas sedes del PP aquí en esta casa y en este programa vamos se castigaron con la vehemencia más absoluta y la claridad más total de manera que nadie en nombre de digamos esa dignidad moral de querer saber y de no ser engañado puede acudir a otra cosa que a comportarse de manera cívica oye eso que quede absolutamente claro bueno faltan exactamente 18 minutos para llegar a la medianoche una hora menos en Canarias vamos a hacer un recorrido por algunas de las principales capitales del mundo para saber el impacto que está teniendo esta noticia vamos a arrancar en Londres donde los principales medios de comunicación audiovisuales británicos están dando como referente los datos avanzados por las informaciones de la cadena SER Begoña Arce buenas noches buenas noches así es ha sido la cadena de televisión ITV la primera en dar la noticia de las detenciones gracias a la información suministrada desde la redacción de la cadena SER en Madrid sobre la pista del terrorismo islámico a media tarde la BBC también citaba a la cadena SER con las investigaciones del CNI apuntando a ese 99% sobre la pista también de este tipo de integrismo responsable del atentado esta misma tarde en una entrevista en directo en Channel 4 la ministra del exterior de San Palacio era preguntada sobre ese memorándum enviado a las embajadas insistiendo en que se defendiera exclusivamente la tesis de ETA y la ministra ha dicho en directo que no iba a comentar los miembros internos que han estado circulando ha despejado la incómoda pregunta y aquí todos los canales informativos y todos los enviados especiales que están en España están completamente sorprendidos con el hueco que ha dado la situación tratando de explicárselo a los británicos y haciendo especial hincapié en el ambiente excepcional sin precedentes en que se van a desarrollar las elecciones de mañana y el malestar que está viviendo la sociedad española Gracias Begoña vamos a acercarnos también a Bruselas nuestra corresponsal Griselda Pastor ha pulsado ya la opinión de las principales instituciones europeas cuéntanos Griselda Bueno pues instituciones muy maniatadas por las informaciones que hasta el momento con carácter oficiales había facilitado el gobierno español sorpresa y silencio porque son todos conscientes de que la pista islámica crea un problema de ámbito mucho más general de momento para el lunes estaba convocado un paro un silencio de tres minutos va a haber quizás ya las primeras reuniones porque el presidente del gobierno belga solicitó este viernes que los jefes de estado y de gobierno estudiaran a fondo el problema del terrorismo y retomaron los debates abiertos tras el 11 de septiembre algo que en estos momentos nos acaba de confirmar la presidencia de turno de la unión va a ser así hay una propuesta sobre la mesa para crear una CIA a nivel europeo y parece que este va a ser el tema central de las negociaciones y de estas reuniones que se anuncian ya para la próxima semana aquí la prensa belga la radio concretamente afirma hoy que la pista islámica se confirma en España hace pocos momentos los españoles dicen se manifiestan contra el partido popular que a toda costa ha querido mantener la culpabilidad de ETA en Italia se ha prestado especial atención durante toda la jornada a la evolución de los acontecimientos en España Joan Solés buenas noches buenas noches así es en Italia todas las televisiones están abriendo sus informativos no ya con las detenciones que era noticia a las 7 a las 8 de la tarde sino con las concentraciones esta noche en muchas ciudades al atribuirse inicialmente el atentado a la banda terrorista ETA Italia había reaccionado con conmoción pero como si se tratara de un asunto interno de España ahora no obstante la posible autoría de Al-Qaeda provoca sorpresa angustia la angustia propia de un acto terrorista de dimensión internacional que afecta no a España solo sino a todos los países cabe recordar que además de las instrucciones del Ministerio de Asuntos Exteriores a los embajadores españoles en el mundo para que atribuiera la autoría a ETA como así hizo el embajador español en Roma aquí en Italia incluso el ministro del Interior Josepe Pisano compareció ante las cámaras de televisión para tranquilizar a los italianos todas las indicaciones de que disponemos hacen pensar a ETA como el responsable del terrorífico atentado era la afirmación rotunda del ministro italiano para repetimos tranquilizar a los italianos en las calles de Roma hemos constatado que los italianos les preocupa especialmente la amenaza de Al-Qaeda en este país incluida en la reivindicación remitida al diario árabe de Londres y que adquiere credibilidad aquí en Italia cuando se desvenece la posible implicación de los terroristas de ETA gracias gracias Joan Solés en Francia la noticia de estas detenciones está ya en la cabecera de todos los medios en internet los digitales las radios las televisiones París José María Patiño cuéntanos buenas noches efectivamente los informativos de la noche de las dos cadenas principales en Francia la privada TFEAN y la pública France D ya recogía las informaciones aportadas por la cadena SER en relación con la pista islámica y difundían imágenes de la conferencia de prensa de ACB sobre las últimas detenciones esta noche la cadena LCI que pertenece al principal grupo de televisión privado francés como TFEAN señala la pista islámica y cita en la información de que los servicios secretos el CNI confirma en un 99% la tesis de que son los grupos islámicos los autores del atentado su enviado especial en España como oímos señalaba desde la calle Génova cuando se producía la manifestación que el pueblo español quiere conocer la verdad y señalar también que las medidas de seguridad aquí en Francia son muy importantes tanto en las estaciones de tren de metro aquí en París y en los aeropuertos Gracias París Alemania fue otro de los países que primero apuntó hacia la posible vinculación islamista de la masacre de Madrid ¿Qué se dice ahora mismo en Berlín? Carmen Belán Pues la noticia más importante es que el cantiller ha convocado a su gabinete de seguridad para hacerse una idea actualizada de la situación tras los atentados de Madrid En la reunión participarán los ministros de interior y exteriores así como los jefes de seguridad y secretos la oficina de investigación criminal y el organismo encargado de la defensa de la constitución La sesión tendrá lugar mañana domingo por la tarde Los medios de comunicación alemanes informan también del vuelco que ha dado este asunto y del raro ambiente en el que se van a desarrollar las elecciones de mañana La primera cadena de la televisión alemana la ARD ha resaltado que los españoles empiezan a dudar de las informaciones del gobierno de Aznar citando a la cadena SER la ARD se ha referido a los servicios de inteligencia que dan prioridad ahora a las investigaciones en el entorno extremista islámico La ARD ha mostrado imágenes de las protestas ante la sede del Partido Popular en Madrid para explicar que los españoles quieren saber la verdad sobre la autoría de los atentados Los españoles dicen piensan cada vez más que el gobierno de Madrid podría estar manipulando a la población ante las elecciones de mañana La página de internet de la revista del Spiegel se refiere a las mismas fuentes y cita también a la cadena SER y al diario noruego que sostiene que terroristas islámicos planeaban atentados contra España en Irak y ante las elecciones generales de marzo Interesa especialmente acercarnos a Marruecos un lugar de especial importancia para saber cómo se ha recibido aquí el anotizado que tres de los detenidos son marroquíes y algunos están hablando ya de la posible vinculación con el atentado del pasado año en Casablanca Carla Fibla corresponsal buenas noches buenas noches una delegación de responsables de alto rango de las fuerzas de seguridad viajará mañana a Madrid para comprobar la identidad de los tres marroquíes detenidos hoy desde el gobierno marroquí el portavoz del ejecutivo Nabil Benabdela ha insistido en que quieren conocer la situación de los detenidos si son residentes en España en otro país europeo o incluso en Marruecos y han informado de que existe una plena colaboración entre ambos gobiernos para luchar contra el terrorismo de hecho un especialista marroquí se encuentra en Madrid desde el jueves el ministro de asuntos exteriores Mohamed de Naiza que se desplazó a Madrid para participar en la manifestación ha regresado hoy a Rabat los medios de comunicación por el momento se limitan a ofrecer la información oficial del gobierno español que mantiene abiertas varias investigaciones pero es previsible que desde Marroco se mantenga la prudencia y se evite cualquier reacción antes de que el gobierno español concluya sus investigaciones los posibles vínculos de los detenidos marroquíes con grupos islamistas radicales o incluso con la corriente la salafilla en mayo queda aún en el aire aunque desde ayer tanto los editoriales de prensa como los comentarios de los marroquíes no han podido evitar pensar en las víctimas de Casablanca Enguirrae los medios de comunicación han estado recogiendo las noticias de las agencias internacionales ¿qué se dice ahora mismo Patricia Salas? Buenas noches la prensa israelí abre sus ediciones digitales con la noticia del arresto de los cinco sospechosos y citan la más que posible relación de ese atentado con grupos extremistas marroquíes los diarios señalan la importancia de la autoría del atentado debido a las elecciones que se celebran mañana en España y si hacen eco de las informaciones adelantadas esta tarde por la cadena SER que el Centro Nacional de Inteligencia adjudicaba los atentados en un 99% al islamismo radical además el diario Haaretz contextualiza la importancia de la autoría recuerda la colaboración de Aznar con Bush en la guerra de Irak en contra de la opinión de la mayoría de los españoles y cita a analistas políticos para exponer una tesis barajada ya en España los españoles podríamos habernos convertido en blanco de los radicales islamistas por la contribución de nuestro gobierno en la guerra de Irak por cierto el diario Yediot Adronot el más leído en Israel lleva en portada una fotografía de las manifestaciones espontáneas de hoy tras el anuncio del arresto de los cinco detenidos de momento no hay ecos en los informativos audiovisuales que aquí son a las 7 de la tarde hora española ni tampoco ecos políticos gracias vamos a acercarnos a Washington la capital política de Estados Unidos es la media tarde del sábado y sin duda los datos de estas cinco detenciones en nuestro país estarán teniendo un abundante eco en los medios norteamericanos Javier del Pino buenas noches buenas tardes para ti buenas tardes y se cubren además con mucho más interés digo las concentraciones ante la calle Génova de esta noche con más interés de lo que se cubrió ayer las manifestaciones de repulsa por los atentados la CNN ha tenido a Brandt Sanders que es su corresponsable estrella durante más de una hora en antena este hombre periodista narraba como los manifestantes tildaban de mentirosos y manipuladores a los miembros del gobierno así durante una hora en la Fox el corresponsable se preguntaba hasta qué punto el gobierno de Aznar ha sido limpio en el tratamiento de la información hay conexiones todavía en directo con las calles de Madrid constantemente como digo mucho más quizá que en las últimas 48 horas todos los periódicos lo contabais antes también el New York Times menciona la posibilidad de que la dosificación de la información tenga que ver con los intereses políticos de Mariano Rajoy a quien califica como candidato insulso y atentos también a lo que pueda pasar la semana que viene porque quizá la ONU tenga que hacer lo que no ha hecho nunca que es enmendar una resolución la que aprobaron urgentemente el jueves en la que se expresaba se mencionaba específicamente a ETA como autores del atentado solo por una razón por la presión de la diplomacia española gracias Javier por estar ahora mismo moviéndose todos los del mundo recordamos un dato José Antonio que el mismo jueves la ONU aprobó una resolución de condena por el atentado de ETA se supo luego algo de lo que había pasado en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas esa condena de la ONU esa resolución enfrentó a nuestros diplomáticos a nuestros políticos con los representantes de Rusia que tenían reticencias a colocarle siglas a lo sucedido en Madrid solo después de fuertes presiones del Ministerio Español de Asuntos Exteriores Rusia cedió y accedió a que se emitiera en los términos en que se hizo pero me gustaría decir otra cosa estos días nos han dejado una herida terrible ¿verdad? hemos conocido la cara oculta de lo más canalla que anida en el ser humano el rostro impenetrable de la barbarie pero también después de sacar el pie del abismo esta ciudad este país supo rescatar el lado más humano sus mejores valores que nadie estropee esas páginas de solidaridad de entrega de generosidad lo peor nos hizo sacar lo mejor si alguien hoy tuviera la tentación de acudir a la violencia a la coacción formaría parte de lo primero de lo peor no de lo mejor que también hemos conocido estos días pues luego vamos a asistir todo lo que sea necesario en este llevamiento a la calma al sosiego de los